Hola, buenos días. Justo en este momento compartimos la información del pronóstico del tiempo. Una zona de convergencia intertropical y los factores locales permiten que haya condiciones de posibilidad de lluvia durante las próximas horas, principalmente a partir de la tarde y noche. Antes de eso, se desarrolla una mañana bajo tiempo caluroso. En San José, la temperatura parte de los 22 grados, marcando 37 por la tarde. Justo por la tarde se prevé cielo nublado y algunas lluvias. Esa posibilidad de un 30 por ciento. Por la noche nos quedamos con cielo parcialmente nublado y 20 grados en cuanto a la temperatura. El resto de la semana se sostiene este pronóstico de lluvia en un 40 por ciento para miércoles, jueves, el viernes. Quizá durante el fin de semana va a desaparecer esta posibilidad de lluvia. Las temperaturas más bajas serán de 20 grados temprano en las mañanas de mañana, miércoles, jueves o el viernes, por ejemplo. Y la máxima estará alcanzando los 25. Es lo que marca el pronóstico del tiempo en los siguientes tres días para San José. De vuelta al pronóstico para hoy, es esta la condición que esperamos. Un ambiente caluroso casi para todo el país, al menos durante la mañana. Pero en algunos casos se va a extender hasta la tarde en Liberia, 32 grados. Punta Arenas también en Guapiles con 29, Limón 31, Cartago con 24 y en Neili 26 grados. Es justo por la tarde cuando no descartamos algunos chubascos, aunque estos sean de forma ocasional. Por lo pronto, hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Que tengan un excelente martes. Seguimos.